Buenos días, las condiciones del tiempo en nuestro país han estado marcadas por las altas temperaturas y las escasas precipitaciones. Durante la jornada de ayer, prácticamente sin lluvias en gran parte del país, solamente en algunas zonas del interior tuvimos algunas áreas de chubascos acumuladas muy poco significativas, aunque la estación meteorológica de Caujerí en la provincia de Guantánamo reportó un acumulado de 20 milímetros, pero solamente en dos estaciones de la red nacional se reportaron precipitaciones. Fue significativo que las temperaturas volvieron a estar bastante elevadas, los valores máximos entre los 33 y 36 grados Celsius. Nueve estaciones meteorológicas superaron los 36 grados y bueno, dos de ellas tuvieron reportes significativos. Santo Domingo, en la provincia de Villaclara, reportó una máxima de 37.9 grados Celsius, un valor que supera la temperatura más alta medida en esa localidad, que era de 37.8 grados en abril del año 2020. No es el valor más alto de la provincia, pero sí el más elevado medido en mes de mayo y también en toda la data que se hay en esta localidad villaclareña. También la estación meteorológica ubicada en el centro meteorológico de Camagüey reportó una máxima de 37.0 grados Celsius, un valor que supera el valor histórico para un mes de mayo en esta localidad, e iguala también el valor más elevado registrado en la provincia de Gran Montina en todo un mes de mayo desde que hay registros. Así que vamos todavía por la primera quincena del mes de mayo y ya tenemos valores bastante elevados. Las condiciones para la jornada de hoy se van a mantener con poco cambio. Tenemos influencias de altas presiones en superficie, una masa de aire con un bajo contenido de humedad, que es la que nos está favoreciendo que tengamos precipitaciones durante la tarde, aunque solamente en algunas localidades por estas condiciones locales pues tenemos algún nublado, algún chubasco o alguna tormenta eléctrica muy aislada. Por eso para el resto de este domingo, día de las mares, las condiciones del tiempo muy similares a que tendremos desde el amanecer, poca la nubosidad de la mañana para la tarde estará parcialmente nublado. En algunas localidades del interior puede llegar a nublarse con lluvias escasas para la jornada de hoy. En la noche, predominio de poca nubosidad en el oriente. En zonas del centro y occidente tendremos alguna nubosidad, pero principalmente nublados altos y por tanto tampoco tendremos lluvias durante el periodo nocturno. Eso sí, las temperaturas van a continuar bastante elevadas, no solamente las máximas en la tarde, por encima de los 33 a 36 grados Celsius pueden ser superiores nuevamente en algunos puntos del interior, sino también durante horas de la noche los valores para el periodo nocturno estarán por encima de los 25, 27, 28 grados Celsius. Pueden incluso en algunos puntos, sobre todo en zonas costeras, llegar a ser algo superiores a estas temperaturas durante la noche. Estas temperaturas, sobre todo en la tarde, combinadas con vientos que van a ser variables débiles, van a aumentar incluso un poco más la sensación de calor. Solamente tendremos brisas en zonas costeras durante la tarde, también mar tranquila en todos nuestros litorales para esta jornada de domingo. Así que un día con calor y escasas lluvias este Día de las Madres en todo el archipiélago cubano. Les deseo que pase una feliz jornada. Hasta la próxima.